Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a mi canal, soy Fancy19ZonaDeGamers, hoy os traigo un juego de plataformeo, nada más y nada menos que Max Mustard, este juego de plataformas que está muy chulo, la verdad es un juegaken, digno de triple A por lo menos, tiene el rollo Astro Bot, con mapas así, rollo Super Mario, la verdad que mola mucho, llevas al personaje, puedes interactuar, te van dando unas cositas que puedes disparar y demás, el personaje va adquiriendo diferentes piezas que puede usarlas en ese mapa concreto o si no, irte a la tienda y comprar mejoras, la verdad que el juego mola mucho, tienes que ir recogiendo monedas y a la vez tienes que ir salvando a unos bichetos que han sido secuestradas por un puta pulpo, nada, os dejo que veáis el vídeo, es un puta jugador, no os lo recomiendo, ahí lo tenéis. Pues ya estamos aquí en Max Mustard, este pedazo de juegaken de plataformeo que mola a Mazo, a mí, como ya os he comentado, sinceramente me recuerda mucho al Astro Bot que sacaron en su momento en PSVR 1, bien, vamos a darle, hacemos una partida, vamos a seguir con esa partida, vamos a ver antes la zona de opciones que es muy sencilla, vale, donde podemos modificar el efecto de sonido, la música, el idioma está en castellano, total, aquí no hablan, así que le han metido, la mano dominante y el tema de los controles, vale, aquí no hay mucha historia tampoco, no hay mucha chicha en las opciones, también está bien, seguimos con nuestro guardado y vamos a completar un nivel para que veáis más o menos cómo funciona. Muy bien, este es el mapa, vale, aquí estamos en una especie de autocaravana, un rollo parecido, vale, y esto es el mapa de juego al más puro estilo Super Mario, ¿no? podríamos decir, vale, empezaríamos en esta zona de aquí e iremos pasando diferentes niveles conforme vayamos superándolos, vale. Tenemos que ir rescatando a los bichines estos y, bueno, pues la historia se repite, pero con otro personaje, en otro mundo, otro universo, otro cosmos. Uy, se estaba estirando, tenía sueño. Bien, vamos a darle aquí a esto, Max Mustard. Bien, aquí está nuestro personaje, el que manejaremos. Con A saltamos, doble A mantenemos presionado y conforme vayamos avanzando en el juego, si apretamos más, por ejemplo, ahora podremos levantarnos, pues no, no podemos hacer ni mierda. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cogeremos diferentes objetos, a lo mejor, durante la partida, pero a la partida de siguientes objetos los perdemos, ¿vale? Como, por ejemplo, en una de las partidas he cogido una pistola y me he puesto a disparar a dianas, pero ahí ya no la tengo. Y en la partida anterior había cogido una bota con la que podía subir más y prolongar más la propulsión, pero ahora ya ni mierda. Bueno, es lo que hay, a veces no se tiene todo en la vida. Bueno, pues eso se quema. Aquí, estos objetos, le podemos dar una patada con el B, esto lo tenemos que comprar, ¿vale? En la tienda. A ver, después cuando pasemos el nivel os diré. Tenemos tres corazones y aquí habrá que ir corriendo. Este hijo puti, le damos una pataica y nos come un corazoncito. Ahora se ponen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto que nos hemos dejado aquí. ¡Hazte luego, Lucas! Venga, claro, nos hemos caído, hemos perdido un corazón. Ahí, 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 atacando desde arriba. Hay que ir esquivando, aquí como podamos. Y a este habrá que pegarle así, hostia, ¿no? Entonces, vamos aquí. Cogemos las monedas, es importante coger las monedas. ¿Y veis eso que está enjaulado? Pues lo tenemos que rescatar. Tenemos varios que rescatar durante la partida. Y bueno, pues es más puro estilo astrobot, ¿no? Que tenemos que rescatar a todos los tipejos. Salvando todo lo que vaya viniendo. Y ahora aquí apretamos a la A. Y nos disparran. Controlando. ¡Que no nos caigamos como ahora! ¡Hostia puta, toma por culo! ¿Y nos hemos muerto del todo ya o qué? No, nos queda un corazón. ¡Uf! ¿Que no nos vamos a completar este nivel o qué? ¿Cómo puede ser eso, hombre, por favor? ¡Venga, va! ¡Venga, hombre, ya! ¡Ahí, allá vamos por culo! y ya tenemos esto muy bien, lo tenemos ya ahí ¡uh! nos ha dado ese se ha puesto fino, filipino, opa le damos a la aventamos aquí moneditas por doquier, las moneditas servirán para comprar coxinas, es decir, después cuando pasemos el... joder ¿qué pasa aquí, nen? vamos a coger el corazón y vamos a pasarle las moneditas vamos a ir rápido ostia, me salgo de milagro bueno, aquí esto, en la C es un punto de control, ¿vale? esto, si le cagamos patadas nos dan más monedas y bueno, lo mismo pasa que ahí, pero ya... ah, bueno, ahí ya podemos llegar ahí ya podemos llegar por eso os digo que tienen muchas cosas muy parecidas al Super Mario bueno, mira... como por ejemplo, reventar los chismes esos y tal, no es muy parecido al Super Mario esto nos da otro corazóncito y ahora cuando cojamos esto tenemos que ir como si no hubiera mañana cogiendo las letras Mustard de por ahí y eso que hará, pues como siempre en todas las mierdas estas nos dará más... a ver si lo vemos no lo hemos visto pues eso, nos dan más monedas es que estaba muy concentrado como para decirlo ufff bien, ahí vamos pues el barraco a este vaso si o no aquí rebotamos a todas las monedas que podamos coger mejor porque nos va a dar dinerín que después en la tienda vais a ver los objetos que hay no me he dejado eso me he caído me he caído mira, ahí hay uno por menos mal que me he caído bien, 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 bien bien, bien, bien y hemos morido uff, la última vida joder bien bien Bien, 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 venga, va. ¡Oh, mierda! ¡Hoder, nene! La verdad es que son de esos juegos que molan mucho y te van a toda por culo. Bueno, sigo teniendo un solo corazón y sigo jugando y ya era para que me hubieran mandado a toda por culo con el corazón. No sé. Vale, como que me estén regalando la vida, ¿eh? ¡Oh, mira! Esto no lo sabía yo. No hay nada, ¿no? Así están monedas. ¡Oh, no las he visto! Si cogemos todas estas monedas, pues conseguimos más monedas, más puntos, más dinerito para después poder comprar más cositas. A ver si conseguimos llegar aquí bien. Bueno, pues aquí ya hemos acabado la partida, ¿vale? Ya hemos conseguido llegar al final de este nivel. No sé si hemos salvado todos los bichines que tenemos. No, nos ha faltado uno. ¿Veis? Si salvamos los tres, nos saldrían tres bichines ahí. Nos ha faltado uno que ahora lo veremos en las sombritas si están completadas o no. No, no, nos ha faltado uno. ¿Dónde están mis... Sabía que la jaula de liberación rápida era mala idea. Ese es el bicho que está aquí. Ya hemos desbloqueado otro nivel. Juguramos aquí. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Vale? La tienda la tenemos aquí. Si clicamos, pues nos vamos a la tienda. Tenemos... Creo que teníamos ochocientas y pica monedas. Me salían ahí. Ahora lo tenemos aquí. Ochocientas cuarenta y dos. Y aquí tenemos los diferentes objetos para comprar. ¿No? Un corazón extra. Más corazones para ti, por ejemplo. Piedra de la gratitud. Gana monedas adicionales al derrotar a enemigos. Bien, podríamos coger las dos cosas. Así que si la cogemos en una caja, la tiramos ahí. Y ya lo compramos. Y esto valdría a mí. Zapato veloce. No me interesa. Piedra de la gratitud. Venga, vamos para adelante. Nos quedamos con ciento cuarenta y dos moneditas. Y esto sería una hucha. Gana más monedas al superar los niveles. Ataca mientras estás en el aire. Y zapato veloces nivel uno. Bueno, pues esto es Max Mustard. La verdad que es un juego bastante guapo. De plataformeo. Como los de antaño. Y ya os digo. Muchos aires de Astro Bot. A mí me ha encantado. La verdad es un juego bastante guapo. Y nada muchachos. Aquí estamos. En zona de Gimers. En Telegram. Nos podéis encontrar. A mí y a toda la comunidad. Nuestra página web. Y nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirme. Por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Chau chau. 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 Chau chau.